¿Usted cómo ve el tema de los números de inflación? ¿Bajó, sigue igual? Bajó un poco, pero tiene que bajar más, si no estamos al horno. Más o menos es lo mismo que en el pasado, que en los momentos son iguales. Hoy no estoy interiorizada, lo que sí estoy asombrada de lo que es la inflación en este momento. Y es todo sorpresa, vas a comprar y de pronto no sabés con lo que te encontrás. Justo venía diciendo mi abuela que estaban las cosas muy caras. ¿Lo vieron muy caro todo o no? Sí, sí, los precios muy elevados. Comparativo, dicen que va a bajar un poco la inflación con respecto al mes pasado que fue alta. ¿Cómo lo ves vos? No, yo soy comerciante y no, no van a bajar. Lo vimos reflejado en unas galletitas. Una galletita que con toda la mente de la anónima, las obleas comunes, en un precio estaban en 60. Los otros días mi hermana aquí fue a la anónima y las encontró en 100 pesos, que se quería desmayar. La comida y la ropa son todos iguales, con un aumento del 5% más o menos. ¿Más o menos? Sí, más o menos, sí, por ahí. Ojalá que se pueda vencer la inflación porque es un mal endémico. No sabés los precios. O sea, de pronto es un precio y a los dos o tres días es demasiado. Todo viene subiendo mes a mes. Antes eran dos o tres aumentos al año, ahora son casi todos los meses. ¿Lo ven más en la comida, en la ropa? En la comida. ¿La comida es de donde se ve, no? En la comida es donde se ve más reflejado este aumento. ¿No bajó entonces el inflación? No. Pero yo creo que en el futuro va a bajar, me parece. A mí no sé, yo no soy adivino, pero me parece que el año que viene ya... Porque los precios, una vez que toman un cierto valor, después ya la gente si no lo baja no lo compra. Se va a conocer mañana la inflación. ¿Notás que algún producto bajó? No, todo sube todos los días. Recién salí del súper, ¿qué es lo que notás en cuanto a los precios? Sí, no tenés cuento de nada y hoy no hay sueldo que aguante, lamentablemente. Negativo, ningún producto ha bajado. En todo lo contrario, se nota un importante aumento en todos los productos. No, acá siempre se mantienen dentro de todo, se mantienen bastante parejos los precios. ¿Qué producto notás que está muy caro, que ha subido mucho en este último tiempo? La leche, el azúcar mucho también, la hierba, los productos más comunes. ¿Han bajado los precios o no están iguales? No, están iguales. Está todo caro. Está todo caro. Sí, igual o más caro. O más caro. Sí. Bien. ¿Y algún producto que te parece que aumentó más que otros? No, la verdad que no soy mucho de mirar, pero más o menos gasto siempre lo mismo. Jamás se mantuvo nada, al contrario. Vos venís, no sé, no te digo todos los días. Yo vengo una vez por semana, por ejemplo, y es impresionante todo lo que aumenta. ¿Qué productos notas que son los que más aumentaron? Y lo que más compras, que es el azúcar, aceite, hierba, arroz, fideos, son las cosas primordiales. Algunos productos que los remarcan y puede ser faltante de cosas en las góndolas, como aceite, azúcar, que es lo indispensable para una familia. Lo que es la carne, lo que es artículos de limpieza, en realidad hay un aumento que se nota demasiado, más del 30, 40% y más en la canasta básica.